El empoderamiento colectivo para mí es lo que da sentido al empoderamiento individual, es el trampolín por lo que nos empoderamos individualmente. Para mí estar organizada con otras mujeres supone una herramienta mediante la cual el movimiento cobra sentido y tiene una fuerza real, es cuando nos juntamos todas por un mismo objetivo. Gurengurunera feminismoa ekartzea, kontzientzia sortzeko eta azkenean, gure alderdean, universitatea ikuspuntu hori ekartzea.